Hijo, te crié para ser más fuerte que esto. No entiendo. ¿Estás molesto? ¿Triste? ¿Qué pasa? Mira todo lo que tienes a tu favor. Los fuertes no necesitan pedir ayuda. English. Son, I raised you to be tougher than this. What do you have to be upset about? Look at everything you have. Strong people don't need to ask for help. Thank you.